¿Cómo identificamos los peligros en el transporte terrestre de sustancias, materiales y residuos peligrosos? Bien, vamos a iniciar. La regulación que existe en transporte de materiales peligrosos es bastante extensa. Esta la pueden obtener en la página que viene aquí abajo, pues pueden ver diferentes disposiciones, regulaciones, las leyes, reglamentos, normas relativas al transporte terrestre de materiales peligrosos, en este caso. También al transporte ferroviario, al transporte por autotanque. Entonces, dentro de los principales instrumentos que se cuentan para regular el transporte de materiales peligrosos es el reglamento para transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Tiene aplicación en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. Aquí lo dicen. Están exentas las Fuerzas Armadas del cumplimiento, ya que ellos tienen una disposición en particular también, ¿no? En caso, por ejemplo, de explosivos. Bien, estos son con respecto a los artículos 1 y 2 de esto. ¿Qué es lo que dice el reglamento? Y va entrando en materia, más lo que nos interesa para identificar a las sustancias y materiales peligrosos que se transportan de manera terrestre, marina, marítima o aérea. Bien, el artículo 7 establece una clasificación en siete clases. Cada una de estas clases puede o no tener una división. En el caso, por ejemplo, de los explosivos, tenemos la clase 1, la clase de explosivos, tenemos seis divisiones con características de acuerdo al peligro de explosividad. Entonces, por ejemplo, el 1.1 son los explosivos de mayor potencia, los de mayor peligro, y la clase 1, la división 1.6 son los materiales explosivos que tienen un nivel de peligrosidad menor. Vamos a verlos posteriormente. Bien, el artículo 31 del reglamento establece que todos los envases y embalajes que serán transportados deberán contar con una etiqueta o etiquetas que le identifiquen, que identifiquen qué sustancia se trata y en un momento dado. En este caso, como vemos aquí, el riesgo que presentan el riesgo que presentan el artículo 38 establece también que todos los camiones, vehículos, unidades motrices que transporten materiales, sustancias y residuos peligrosos deberán portar uno o más carteles. Las características de los carteles se establecen, igual que el de las etiquetas, se establecerán en las normas respectivas. Y en este caso vemos dos imágenes en donde se destaca, se señala el cartel que porta, ¿no? Uno es en tráfico, está en tránsito, la unidad, y el otro ya es una unidad sinestrada, ¿no? Pero aquí están los carteles que debe portar. Es obligación, es obligatorio el que cuenten con ellas. El artículo 54 y 56, lo que trata es del sistema de emergencia en transportación. Este sistema de emergencia en transportación está constituido y coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, participa el Centro Nacional de Comunicaciones y Operación anterior, o sea, aunque lo dice aquí en el artículo 54, que es la Secretaría en coordinación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y demás dependencias competentes, autoridades estatales, del Distrito Federal, municipales, así como fabricantes e industrias que produzcan, generen y utilicen sustancias, materiales y residuos peligrosos. Y los transportistas de los mismos establecerán el sistema de emergencia en transportación. O sea, realmente todos son partícipes, ¿no? Pero los integrantes dentro del sistema principal es el Senacom por parte actualmente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este es el texto original que tenemos ahorita del reglamento, no se ha modificado, aunque parezca la Secretaría de Gobernación, ya no es la Secretaría de Gobernación, sino la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No, tampoco el Distrito Federal ya cambió su denominación en la Ciudad de México. Son simplemente cambios de nombre o el cambio, en este caso, con nosotros que migramos de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad, las atribuciones que se le asignaron ahora a la Secretaría de Seguridad. El artículo 56 nos establece que el sistema de información va a recibir el aviso. Cualquiera que tenga un accidente o que tenga conocimiento de algo, entonces tiene que notificar a la autoridad responsable. Y esta autoridad responsable después establecerá contacto con el sistema. Yo soy un conductor de una unidad de transporte, le aviso a la empresa para la que presto el servicio y la empresa se comunica, ya sea para las empresas que pertenecen o que están afiliadas a la industria química. O sea, remiten, solicitan información, remiten, avisan del accidente al sistema de emergencias en transportación de la industria química, al CETIC. O la Policía Federal, en este caso, ahora la Guardia Nacional, en la parte de caminos, que tiene ahora las atribuciones que anteriormente tenía la Policía Federal, División Caminos, avisa también a la Secretaría de Comunicaciones, al SENACOM mismo, y entonces empieza a hacer el intercambio de información para hacer una atención de la emergencia. El artículo 68 nos indica que las unidades no deben de detenerse en las vías generales de comunicación, no se deben de detener. En caso de ser necesario, en caso de emergencia o avería, entonces deberán señalizar para que otros usuarios de las vías adviertan del peligro y que se tomen las precauciones necesarias. También en el mismo, en el artículo 68, BIS establece que bajo ninguna circunstancia se permite el depósito de vehículos, de unidades vehiculares que transporten sustancias materiales y residuos peligrosos o sus remanentes. Entonces, esta es una disposición, como les digo, el reglamento de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos es de aplicación en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. En las vías estatales y municipales, ya la responsabilidad no es de ellos, no es de la Secretaría de Comunicaciones, pero esta responsabilidad es compartida con las autoridades estatales, en este caso, de tránsito. Como les decía, el marco legal que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos es bastante extenso. En este caso, el reglamento tiene los principios generales de los cuales se van emanando, se van diseñando, elaborando para generar las diferentes normas oficiales mexicanas. Y en este caso, el transporte terrestre se cuenta con 22 normas oficiales mexicanas vigentes. Y vamos ahorita, a continuación, a explicar algunas de ellas, las que tienen que ver en este caso con la identificación de las sustancias o materiales peligrosos que son transportados. Aquí están, aquí está el listado. Anteriormente tenía un esquema donde se veía de una manera más esquemática como estaban agrupadas, pero quise ponerles el título, el número de la norma con su título, con su nombre, correcto, para que las identificaran. En la parte de abajo está el vínculo directo a donde pueden consultar estas normas. Siguen las 22 normas. Y vamos a hablar ahorita, es de los que nos interesan, de la que se considera como la norma eje o la norma que sirve como guía para el desarrollo de diferentes normas. La norma 2 es, de hecho, pues sí, la más importante y la que tiene mucha información, tiene mucha información. Es la norma 2, la norma 2 es multimodal, o sea que aplica tanto para el transporte terrestre, aéreo y marítimo. En la presentación anterior hablaba, ingeniero Lorena, del sistema globalmente armonizado. Fue desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas, en conjunto con muchos países, con expertos de muchos países, todo lo que es el sistema globalmente organizado, y el sistema de transporte, todo lo que se, las disposiciones existentes para el transporte terrestre, están contenidas también, también fueron desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas. El reglamento de materiales y residuos peligrosos fue, en su origen, desarrollado ya basándose en las disposiciones para el transporte terrestre que establecía las Naciones Unidas. Entonces, cuando viene el sistema etiquetado y todo, ya con su aplicación hacia los centros de trabajo, es completamente compatible, y van a ver que los pictogramas, los símbolos que se utilizan en los pictogramas de la norma 18, es idéntica a los que utilizamos en el transporte. Y bien, o sea, ¿qué es lo que nos da la norma 2? La norma 2 nos da, de manera principal, o sea, nos identifica, nos da el nombre correcto que debe tener una sustancia, con el cual se debe transportar. Nos da, se nos asigna un número único de las Naciones Unidas para esa sustancia, y nos da otra serie de características. La norma 2 nos establece, por supuesto, la clase de peligro a la que pertenece, la clase de riesgo, como dice aquí, o la clase y los riesgos secundarios y otros. Ahorita lo vamos a ver. Pero bien, ¿cuál es el objetivo de la norma? Identificar y clasificar las sustancias. Esto es, y se aplicará para las unidades de transporte, los vehículos, y todos los envases y embalajes que tengan, que transporten, que contengan unidades de sustancias o materiales peligrosos. Aquí, como viene la definición, recipientes intermedios a granel, cisternas portátiles, contenedores cisternas, porque dice que es aplicable a estos. Entonces, aquí, en la parte de abajo, tenemos qué es lo que significa ese recipiente intermedio a granel. Es un envase, un embalaje portátil, rígido, flexible, con una capacidad mínima de 450 litros y máxima de 3.000 litros. Eso es lo que se entiende. Es un portátil que, con estas capacidades, eso sería considerado como un recipiente intermedio a granel, o un rígido, como comúnmente se le conoce. Una cisterna portátil es, están diseñadas para capacidades mayores a 450 litros y están utilizadas para el transporte de sustancias desde la clase 1, 3 a 9, y 1 y 3 a 9. Un contenedor cisterna es una unidad de consumo de gran tamaño y cuya capacidad volumétrica es mayor a 1.000 litros, a 1.000 litros, a 1.000 litros cúbicos, que tiene los elementos necesarios para el transporte y elementos estructurales que garantizan su integridad. Y esto es de la parte importante, la parte medular de la norma son los dos listados que contiene esta norma. El primer listado es un listado de las sustancias más usualmente transportadas por orden alfabético. Y entonces, en la columna 2, lo que podemos ver, en la columna aquí, en la primera columna, es el nombre o la descripción, es el nombre apropiado para la sustancia. Entonces, cuando yo quiero transportar algo y darle un nombre, debo consultar este listado y buscar el nombre apropiado. Me da la clase o división. En este caso, vamos a suponer de abonos a base de nitrato de amonio. La clase de división puede ser 5, 1 o 9. Y los números que corresponden, de acuerdo a cómo lo clasificamos, es, de acuerdo a las características que tenga, va a ser el número UN 2067 o 2071. Y así viene para los demás. Esta es para las sustancias ordenadas por orden alfabético. La segunda tabla contiene más información y tiene diferentes posiciones. Por ejemplo, en la columna 1, viene ordenado todo por número de las Naciones Unidas. Viene en orden. Inicia aquí, en este caso, con el 004. Y así se sigue, en orden numérico. Y creo que el nombre o descripción de la sustancia, el nombre apropiado que se debe utilizar, la clase o división de riesgo, en este caso así lo indica. El riesgo secundario. Ahorita vamos a ver más adelante a qué nos referimos con riesgo secundario. El grupo de envase y embalaje. O sea, es una clasificación de las características que debe tener un envase. Disposiciones especiales. Son las disposiciones. La norma adicional, la norma 2, existen diferentes disposiciones. Esta norma, lo contiene, aparte del listado, en la parte de abajo, trae disposiciones especiales. Aquí no se muestra, pero trae una numeración, un número, una letra con un número. Y se puede consultar en la norma. La columna 7 y 8 nos da los requisitos para cantidades limitadas. Por ejemplo, cantidades limitadas. Vamos a ver qué significa esto. Y en este caso, todos los que tienen la columna 7A es 0. Y la 7B es E0. ¿Esto qué quiere decir? No entran como cantidades limitadas. Estas sustancias no pueden transportarse bajo el amparo de cantidades limitadas. Y las otras, lo que vienen es, por eso la importancia de saber qué cosa es un RIC o qué es una cisterna portátil o un contenedor para graneles, es para la interpretación de estas columnas, de lo que está dentro de estas columnas. Y ya vimos que es con respecto a su capacidad y las características del recipiente. La norma es bastante extensa y la norma, como vimos, es muy, muy, es bastante vasta. Esto es con respecto a lo principal de la norma 2. La norma 2 nos da la designación, nos da bastante información y contiene, de hecho, principalmente dos listados. Uno por orden alfabético y uno por orden numérico basado en el número de las Naciones Unidas. Ahorita vamos a ver lo que es el etiquetado. Así como en la norma 18 nos da el etiquetado que se debe utilizar en los centros de trabajo, la norma siguiente, que es la norma 3, nos va a dar las características de las etiquetas que se deben utilizar para cualquier sustancia, material, recipiente, contenedor que tenga, envase o embalaje, que contenga una sustancia o material peligroso, en su caso residuo. Bien, y entonces nos dice también que el objetivo es establecer las características, dimensiones, símbolos y colores de las etiquetas que deben portar los envases y embalajes que identifican la clase de riesgo. Ojo, cuando vemos la parte de las definiciones o cada vez que usamos la palabra riesgo o peligro. ¿Por qué se los digo? Porque en una presentación posterior vamos a hablar sobre lo que es peligro y riesgo. Bien, pero bueno, esta norma, la norma 3, nos establece las condiciones, las características de las etiquetas. ¿Dónde, cómo y de qué características se deben ser? Es la aplicación obligatoria para los expedidores, transportistas y destinatarios. Expedidores, el expedidor es quien aquel que contrata o que va a darle la sustancia o material peligroso al transportista. Puede ser el mismo productor, puede ser el mismo proveedor, puede ser una persona, una persona que sea un expedidor, que haga el paso entre el productor hacia el transportista y sus destinatarios. El término expedidor está definido en el reglamento, igual que el término transportista y destinatario. Y bien, ahora lo que nos dice la norma 3. La norma 3 nos dice que es obligatorio que todos los envases y embalajes destinados al transporte de materiales o residuos peligrosos cuya masa neta o capacidad no exceda de 400 kilogramos o 450 litros, deben portar la etiqueta o etiquetas, en este caso primarias y secundarias, según sea el caso, ya sea adheridas, impresas o rotuladas. Y aquí están unos ejemplos de etiquetado, cuando dice primarias y secundarias, aquí están primarias y secundarias, por decir, igual acá o etiquetas. Y entonces vemos diferentes productos y este es el envase, este es el embalaje, este es el que contiene, van en el interior, entonces es para que, si van a ir, normalmente van protegidos en una caja o en otro recipiente, entonces este embalaje debe de llevar el etiquetado, el etiquetado correspondiente, por ejemplo, esta es una lata, el mismo, este es el envase, él trae su etiquetado, o una cubeta, más a la derecha, también tiene que llevar su etiquetado. Perdón, vamos a entrar en un receso un momento, termino la norma 3, en esta norma y continúo después del receso con esta presentación, digo, por respeto a ustedes y el tiempo no. Bien, otro de los principios que nos indica que los etiquetados, todos los envases y embalajes destinados al transporte cuya masa exceda a los 400 deberán cortar la etiqueta, cuando es mayor, el anterior nos decía que si tienes menos, entonces tienes etiqueta, pero si lo superas esta cantidad, entonces debes de llevar no solo la etiqueta, sino el cartel o el que corresponda, depende al tamaño que tengas. También están exceptuados de la aportación de llevar etiquetas, aquellos envases y embalajes que contengan sustancias que se transporten bajo el concepto de cantidades limitadas o cantidades exentas. Estas cantidades limitadas o cantidades exentas están, ¿cómo se llama? Están la cantidad exenta o exceptuada por eso les decía que la norma 2 es muy importante porque se indica cuál es en la tabla 2 la columna 7B va a decir si está exenta o exceptuada. El mismo caso es para cantidad limitada, también la columna 7B de la misma norma 2 o la norma 11 nos va a indicar cuándo una substancia entra dentro de esta categoría. ¿Cómo son las etiquetas? Las etiquetas utilizan cinco símbolos básicos, la flama, la calavera con las tibias, el trébol de radiactivos, el símbolo de corrosivos y el símbolo de una bomba explotándonos. O sea, una flama para peligro por incendio, las calaveras y tibias para el peligro por el movimiento o intoxicación, el trébol esclimatizado para materiales radiactivos, los líquidos goteando sobre tubos de ensayo sobre la mano o sobre una superficie metálica indican la corrosión, un líquido corrosivo y la bomba explotando para los materiales explosivos que tiene esta. Asimismo, existen cuatro símbolos complementarios, un cilindro de gas para aquellos que son gases comprimidos, no inflamables y no tóxicos, una flama sobre un círculo para oxidantes o peroxidos orgánicos, tres medias lunas para las sustancias infecciosas y siete franjas verticales para la clase nueve y la clase nueve son sustancias varias que no caen dentro de la categoría de peligro de los anteriores, ¿no? La clase uno, explosivo, la clase dos, gases, la clase tres, líquidos inflamables y así no y la nueve no presenta esas características, no cae dentro de estas clases o sus divisiones y entonces los ponemos dentro de la clase nueve. ¿Cuáles son las características de las etiquetas? Deben de contar con un símbolo de acuerdo con la clase o división que le corresponda. pueden tener un texto en este caso para corrosivo correspondiente a la clase o división que le corresponde y puede llevarlo y el número de la clase de riesgo a la que corresponde, ¿no? Ocho son corrosivos y aquí viene, ¿no? Y estas son etiquetas las que podemos ver aquí, este es un corrosivo y no se alcanza a apreciar pero debe de tener estas características. Un embalaje tiene estas dos opciones para cumplir con lo que establece este numeral 9.5 que indica que tiene que tener la designación oficial de transporte, es decir, el nombre, en este caso, ácido bromacético, el número de las Naciones Unidas y lo correspondiente a su etiqueta, ¿no? Entonces, puedes tener el número de las Naciones Unidas ya sea fuera de la etiqueta o dentro de la etiqueta y el nombre lo acompaña, ¿no? Y después, estas dos opciones las puede tener mínimamente, de manera mínima. Bien, como les decía, o sea, las sustancias deben de llevar uno o más etiquetas de acuerdo al riesgo que posea, ¿no? Hay sustancias que nada más tienen un riesgo, un riesgo, una clase y entonces dice, no, pues es la clase tres y nada más es inflamable. ¿Tienen secundario? No, no tiene riesgo secundario y entonces en esta columna no aparece nada. En este caso, los ejemplos los seleccioné precisamente para que tuvieran un riesgo secundario y entonces tiene una etiqueta que le corresponde al riesgo, a su riesgo primario que en este caso es tres y aquí sí le corresponde y otro un riesgo secundario que le corresponde a la clase seis y ahí está el riesgo secundario, ¿no? Y como les decía que hay las sustancias que están exentas de la aportación de etiquetas que son las que están exceptuados, en este caso para los exceptuados no solamente no van a llevar etiqueta, pero para el caso del transporte aéreo se requiere este tipo de etiquetada. que en el cual se da el nombre de la sustancia y de diferentes datos y con el número correspondiente de las Naciones Unidas de esta sustancia y también cuando la sustancia se maneja en cantidades limitadas en las cantidades menores y que le establece en la columna correspondiente de la norma 2 en la columna que le corresponde entonces dice ah bueno lo puedes transportar el envase puede tener hasta un litro o 100 gramos o lo que sea y entonces bajo ese concepto cuando tú entras en cantidades limitadas entonces no se te pide la etiqueta de las etiquetas de riesgo pero se te pide que lleve este tipo de etiquetado en el caso de transporte terrestre este aquí está o para transporte aéreo este otro bien ahora vamos la norma que habla que trata sobre carteles identificaciones la norma 4 el sistema de identificación de las unidades destinadas al transporte de sustancias materiales y residuos peligros también tiene su objetivo su campo de aplicación su objetivo es la identificación de las unidades que transportan de las unidades ya sea autotanque semirremol que es unidades de arrastre todas las unidades vehiculares así como los contenedores que vimos que son de dimensiones más grandes contenedores sistemas portátiles intermedios granel que por sus características que por su cantidad por su volumen por su peso exceden la cantidad que se utilizaba para el etiquetado y entonces vamos a utilizar en lugar de etiquetas carteles y bien para quién es obligación es obligatorio para expedidores transportistas y destinatarios que también es multimodal esta norma también es multimodal o sea aplica todas las vías generales de comunicación terrestre marítima y aérea como está hecho un cartel un cartel a semejanza de las etiquetas contienen un símbolo que identifica al material en este caso como les decía los primarios y secundarios son los mismos de las etiquetas la flama para inflamables el cilindro para los gases comprimidos etcétera entonces el cartel tiene el símbolo internacional tiene la parte media tiene de estar contenido el número de las Naciones Unidas que identifica a la sustancia en este caso es el 101 que no me acuerdo cuál es pero no es importante lo podemos consultar fácilmente en la norma en la norma 2 o en su caso en la guía de emergencia en transportación en la GRE como se le conoce en sus diferentes versiones 2016 que era la anterior y ahorita la actual 2000 versión del 2020 la etiqueta entonces tiene el símbolo el número UN y el número de la clase de riesgo en este caso es el 2 las etiquetas normalmente las etiquetas los carteles pueden ser ubicarse en el vehículo anuidad de estas utilizando cualquiera de estas opciones y nuevamente estos son los modelos de carteles para las clases 1, 2, 3 y 4 están para las 9 clases dentro de la norma pero pues hubiera tenido que duplicar la 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 diapositiva pero son las etiquetas que vienen dentro de la norma que te dice cuáles son y todas las características cuándo debes de usar una cuándo debes de usar otra que es lo que establece y otra vez ojo cuando vean la palabra riesgo aquí en las diferentes normas después les explico y entonces viene que los carteles o sea que los vehículos deberían de portar carteles donde se indique el riesgo primario en caso de que esta sustancia cuente con un riesgo secundario otro riesgo que no es el principal sino que es un riesgo adicional este contar con con el con este por ejemplo en esta que estamos viendo aquí en esta en esta caja seca en esta caja trae un material inflamable aquí dice en inglés flammable nunca usen es un es un líquido flamable el líquido los líquidos flamables no existen en español existen los líquidos inflamables flammable flamable es el término en inglés o sea está es incorrecto de acuerdo al español es inflamable y en este caso también trae un riesgo un peligro secundario un riesgo un peligro secundario veremos la diferencia en el como corrosivo aquí también se explica no también es otro esto es un un isotanque y lo que lo que dice aquí es el el número del UN aquí se debe traer es UN 1131 su riesgo primario es 3 inflamable y el secundario es 6 1 para este para este otro contenedor el en este caso es óxido nitroso BUEN 22201 su riesgo primario es el 2 2.2 es un es un gas comprimido y el riesgo secundario es el 5.1 ¿de dónde sacamos esto? bueno ¿de dónde sacamos esto? es de la de la de la norma 2 en las columnas donde vienen las diferentes columnas es la 4 creo la 4 es el riesgo corresponde al riesgo primario o la clase de división y la segunda es como dice la 5 la columna 5 recuerdo mal es este la el riesgo secundario ¿qué te dice la norma también? ¿dónde deben estar ubicados? ¿cuáles son el número? ¿dónde tienen que estar ubicados los carteles de identificación y cuánto y cuál es el número? el reglamento de transporte te dice cuántos debe de llevar y en dónde deben estar la norma 4 que lo reitera lo vuelve a decir a los costados y en las partes frontales y traseras de cada vehículo de transporte y así te dice no pues este es un semirremolque en un costado una caja seca o una caja les llaman caja seca pues una caja a los costados en el tracto aquí en la parte frontal o en la parte trasera ¿no? para ferrocarriles los mismos ¿no? con eso terminamos la parte de carteles pero hay otras normas ¿no? y la y la la otra norma importante es como les decía la norma de cantidades limitadas para el transporte de cantidades limitadas el concepto de cantidades limitadas sustancias peligrosas materiales peligrosos que se transporten bajo este concepto entonces como les decía la norma 2 es la eje porque tiene la mayor cantidad de información y es la referencia para todas las demás normas por eso es este es la la norma eje tiene mucha información y sirve y es para 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 vincular está vinculada con las diferentes normas las normas estas por ejemplo la 11 ya se especifica para esta columna donde para aquellas sustancias que 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 se pueden transportar bajo este el concepto de cantidades limitadas y que es lo que nos dice la norma la norma nos dice la norma 11 nos dice que estas unidades que estén al tamparo de de cantidades limitadas no portarán carteles de identificación de la clase de riesgo a menos que superen los 454 kilogramos de capacidad de carga de la unidad vehicular en ese caso deberán de portar lo que establece el cartel correspondiente como lo indica la norma 4 eso es nada más es un punto estamos hablando para la identificación de las unidades esto es también la norma 5 es una también es una norma importante que es la información de emergencia en transportación la forma la unidad la la norma 5 es de cumplimiento obligatorio todos deben de traer todos los que manejen este que transporten materiales sustancias materiales residuos peligrosos deben de traer la hoja de de información en transportación este es un ejemplo y que es lo que trae la hoja de transportación este es el formato que propone la norma el la norma que dice que tiene que tener este cuál es el contenido de la hoja de transportación emergencia en transportación no te no te limita al formato al tipo de acomodo pero te dice que tienes que tener la información básica el nombre de la de las sustancias su número buene este el proveedor todas estas características pero principalmente qué hacer en caso de una emergencia ya sea fuga derrame incendio explosión entonces esto lo tiene que tener la hoja de transportación la norma te da la opción de que si no tienes la hoja de emergencia en transportación puedes llevar la guía de respuesta para casos de accidentes en alguna de sus versiones siempre y cuando lleves la incluya la sustancia que estás transportando en una pregunta que le hicieron a la Secretaría de Comunicaciones pero ya tengo la 2012 sirve porque ya salió la 2016 a la 2020 y la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones fue aplica porque trae las características y lo que te dice acerca de cómo tratar la sustancia lo trae ya que cambiaron un poco las distancias para ciertas sustancias sí pero básicamente coincide y entonces cumples con esto por supuesto que es mejor traer la versión actualizada la más reciente otra norma importante y que nos da información para identificar a la sustancia que se transporta en una unidad es el documento de embarque el documento de embarque también está en la norma 43 nos da un formato pero y de las cosas que nos dentro del contenido de esta norma lo que tiene es debe llevar el nombre correcto la designación oficial de transporte ácido sulfúrico es ácido sulfúrico o alguno de los sinónimos que aparecen pero es que le voy a llamar ácido jaboncito no es ácido sulfúrico es un ácido sulfúrico no o sea es eso su nombre con el número de Naciones Unidas y todo lo demás el documento de embarque lo que nos dice por ejemplo en esto que está señalado es el número y tipo de envase en este caso son 10 tambores y el tipo de envase de embalaje es 3 3 de donde viene norma 2 norma 2 y otras normas donde te dan las características de este de qué significa este 3 y aquí ya lo viene descripción de la mercancía isopropanol clase 3 UN 1219 1219 eso es eso es lo que trae el volumen o el peso dicen los 2000 litros eso es lo que trae entonces ya tienes ya puedes identificar qué sustancia es cuál es el tipo de clase a la que pertenece y por lo tanto de peligro a la que pertenece la clase 3 líquidos inflamables el número de las Naciones Unidas que nos sirve para utilizar la guía de respuesta a emergencias y nos dice cuál es el volumen este documento lo tiene que portar todo el transportista que está haciendo está realizando la actividad de transporte otra norma que es importante también y nada más destaque lo que me interesaba en este caso que es para identificación de las sustancias es la norma 12 de la Secretaría de Comunicaciones NOM materiales peligrosos y aquí nada más destaque la parte de los vehículos doblemente articulados los doblemente articulados está compuesto por un tractocamión que es la parte motriz el que va a mover la carga y en un momento dado un semirremolque bueno dos semirremolques articulados o sea por medio de una articulación vulvariamente conocido el primer semirremolque se engancha directamente al tracto al tractocamión y el segundo semirremolque cuenta con una articulación la articulación normalmente la conocemos como doli o hay hay diferentes tipos de doli en ye y tal este al menos dos tipos bien pero con esto y que es lo que nos dice esta norma nos pide nos está pidiendo ahora nos solicita que lleven un un rótulo una calcomanía con ciertas características que digan precaución doble semirremolque donde van a estar ubicados en las partes en la puerta en las partes en los laterales del tracto y en cada uno de los de los de los semirremolques aquí están y así están como es el texto aquí es de México y esta es la autorización tiene un código QR para la identificación y para ver que sea original esta autorización para doble semirremolque no es para cualquier unidad es que tengo un tracto de 1970 que están muy buenas condiciones y este y lo quiero utilizar para este como doble remolque entonces ingresas tú haces tu solicitud y por supuesto te dicen no ¿por qué? porque tiene que tener ciertas características este de de suspensión de de la potencia del motor este del frenado de estas cosas y entonces esta unidad no va no va a cumplir pero si es una unidad nueva con esta con las características y cumple entonces se la autoriza y se le expide se le da esta autorización para para ser utilizado para el arrastre para la de de dos unidades de dos en este caso dos semirremolques o un semirremolque y un remolque eso es de lo importante bien esta es de la de la última parte la parte final del de la identificación está la norma siete seis esta es la secretaría de energía esta norma está en revisión para actualización ahora con los cambios de 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 facultades y la creación de la agencia reguladora del este la agencia reguladora no la la de seguridad la agencia de seguridad de energía y ambiente este que a lo cual fueron transferidas estas facultades y ella está actualizando esta norma ya no va a ser sech va a tener otra nomenclatura y va este pero va a destinarse al mismo propósito que es la identificación de vehículos en este caso que transportan gas LP y este y aquí lo que nos dice es son las condiciones del marcado carteles y símbolos y entonces qué es lo que tiene que traer una unidad el nombre o razón social o comercial del permisionario correspondiente este gas patito número de permiso otorgado por la secretaria de energía en este caso por la comisión reguladora de energía para de acuerdo al reglamento de gas licuado de petróleo el reglamento de gas licuado de petróleo ya está abrogado y pero está pero tiene sus correspondientes en las disposiciones administrativas de carácter general que expidió para para todos estos permisionarios la 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 CEA bien y entonces todo esto este con Sama viene viene este ha habido cambios por eso la necesidad de actualizar esta norma pero viene el no pero tienes que tener un permiso tienes que tener un número económico en este caso del semirremolque tienes que establecer indicar tienes que tiene que estar establecida la cantidad la capacidad en litros de agua en la que se puede observar tiene que tener la leyenda servicio para gas LP por aquí tiene que estar en otro lado y tiene que tener este peligro gas LP y por supuesto contar con el número o en el cartel de identificación de correspondiente para el transporte de materiales peligrosos aquí está cartel de identificación con el símbolo y los números para la atención de emergencia aquí viene para pedidos pero acá en un costado debe traer lo que corresponde a quien a quien puede referirte para el caso de una emergencia y para el caso de los ductos también los ductos son se sirven para el transporte entonces hay hay un par de normas para los centros de trabajo aplica la norma 26 la norma 026 de la Secretaría de Trabajo del 2008 son colores y señales de seguridad de higiene e identificación de fluidos conducidos por tuberías aquí es lo que nos interesa y entonces la norma nos dice que para ciertos el amarillo para identificación de fluidos peligrosos conducidos por tubería dentro de un centro de trabajo existía porque ya fue cancelada cuando se abroga la ley de metrología y normalización y se expide la ley de la infraestructura de la calidad las normas de referencia dejan de existir para dar el paso ahora a los denominados estándares entonces petróleos mexicanos esta norma de referencias las canceló de acuerdo a lo publicado en el día oficial de esta fecha entonces pero lo que decía esta norma la norma de referencia 30 de Pemex era diseño construcción inspección y mantenimiento de ductos terrestres para transporte y reducción de hidrocarburos y ella señalaba las características que tenían que tener los señalamientos la señalización que tenía que llevar las tuberías que transportan hidrocarburos en este caso y esto todavía está vigente y está retomado por las actuales normas expedidas por la CEA en este caso la NOM 007 a CEA del 2016 y la NOM 003 a CEA del 2016 para distribución de gas todo esto realmente lo que piden coincide con lo establecido y es una de las partes que indica la norma es lo que a falta de una norma que especifique las características del señalamiento se utiliza otras normas son las normas internacionales entonces se siguen utilizando la parte de Pemex y la de esta cosa para la señalización pero también se pueden utilizar y entonces estas normas tienen requisitos más o menos similares de hecho lo que tienen es tienes que tener una parte de advertencia ya sea en un texto o por medio de un símbolo advertencia precaución tubería bajo tierra en este caso para gas LP gas licuado pero no para hidrocarburos también no excavar no golpear no construir esta frase puede ir en letras o en símbolos aquí está peligro no excavar no golpear por acá dice también no golpear y tiene que traer los números para atención de emergencias deben tenerlos aquí abajo y el regulado ¿quién es el responsable? en este caso es petróleos mexicanos de manera general entonces donde encuentren este tipo de señales ahí cerca tiene que haber un ducto ya sea de manera enterrada o como en este caso superficiales nada más superficiales para que se puedan operar las válvulas aparte trae otras características pero de manera general esta es lo que lo que tiene y bien con esto termino mi presentación muchas gracias gracias